¡Suscríbete! El grande amor de Cristo me alcanzó El dulce es caminar con Jesucristo Dulce como yo con él yo tengo Siempre oye mi clamor Él es mi fiel consolador En las mil y aflicciones Salvo amor y con canciones Te doy alabanzas por su amor que me salvó Del lodo de maldad y negra iniquidad Jesús me levantó con tierno amor Me encuentro hoy feliz y voy aquí al país No para siempre cantaré al Señor El dulce es caminar con Jesucristo Dulce como yo con él yo tengo Siempre oye mi clamor Él es mi fiel consolador En las mil y aflicciones Salvo amor y con canciones Te doy alabanzas por su amor que me salvó Del lodo de maldad y negra iniquidad El dulce es caminar con Jesucristo Dulce como yo con él yo tengo Siempre oye mi clamor Él es mi fiel consolador El lodo de maldad y negra iniquidad Con penas mil y aflicciones Con penas mil y aflicciones Con penas mil y aflicciones Espino salvador y con canciones Te doy alabanzas por su amor que me salvó Que gozo es caminar con Jesucristo Dulce como yo con él yo tengo Siempre oye mi clamor Él es mi fiel consolador Con penas mil y negra iniquidad mil y aflicciones Mis mil y aflicciones Salvador y con canciones Te doy alabanzas por su amor que me salvó Alabanzas por su amor que me salvó Alabanzas por su amor que me salvó Que me salvó El brasil lo vuelvo No hay nadie en el mundo que pueda amarte tanto Como te ama Jesús Probó su grande amor cuando vino por ti Muriendo en aquella cruz Su amor es amor sin fin Que alcanza y toca a todo ser Su amor es amor sin fin Que dura por la eternidad Jesús desea amarte Tú eres importante y muy valioso para Él Pues nunca fallará cuando te asalten dudas Día y noche siempre está Su amor es amor sin fin Que alcanza y toca a todo ser Su amor es amor sin fin Que dura por la eternidad Su amor es amor sin fin Que alcanza y toca a todo ser Su amor es amor sin fin Que dura por la eternidad Su amor es amor sin fin Que alcanza y toca a todo ser Su amor es amor sin fin Que dura por la eternidad Su amor, su amor, su amor, su amor, su amor Que dura por la eternidad Su amor, su amor, su amor, su amor, su amor Creo yo Creo yo Que el precio pagó Cuando el tiempo se acabe La tierra no esté Yo estaré Aferrado a la cruz Creo yo Que esta vida y la muerte Tendrán 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 Su fin Cuando el venga Otra vez La fe Conquista La muerte Y el mal Y me llevan Y me llevan Con Cristo A sobrar Y me llevan Creo yo Que mi Cristo Cristo Murió En la cruz Y hoy Puede Cambiar Tu Vivir Me Se transformo Por Completo Soy salvo En Jesús Es Por Eso En la cruz En la cruz Creeré Creo yo En el monte Calvario Creo yo Creo yo Que el precio Pagó Tiempo Se acabe La tierra Nuestra Yo Estaré Afebrado A la 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 Fue en la cruz, fue en la cruz En que al fin percibí mi pecado, recayó en Jesús En Jesús fue así, por la fe que mis ojos darán a mí Qué placer, qué placer, qué placer Siento ahora en su luz En su luz Tú que buscas el reino Únete a la siega Deja tus riquezas Ha llegado el fin Ven, la cosecha se acerca El Señor te llama Hombre fiel que tu luz brillando esté El Señor te llama A su reino santo Quiere hombres fieles Fieles al Señor Juntos proclamemos De su reino santo Y traigamos almas A sus pies Te llama Cristo el Señor Tú que buscas el reino Tú que buscas el reino Únete a la siega Deja tus riquezas Ha llegado el reino santo Ha llegado el fin Ven, la cosecha se acerca El Señor te llama Hombre fiel que tu luz brillando esté Hombre fiel que tu luz brillando Hombre fiel que tu luz brillando Hombre fiel que tu luz brillando Siempre esté Si ves que un día te faltan fuerzas Y todo es muy oscuro para ti Y es muy difícil hallar respuestas Pida Jesús por ti Y así día a día con Cristo cerca El sol sobre las tinieblas brillará Y así no, no más, no más Ya no, no más, ya jamás te merezco Oh, que Dios tan grande Le dio a mi ser amor y gran valor Ya estás por hacer en tu vida un caro Si estás pensando en Él Tu alma muerde sin presiones Porque es natural y es de la mano del Señor Y así no, no más, no más Ya no, no más, ya jamás te merezco Si buscas paz y ves que cuesta A ver a Cristo un modo de entrar en ti Verás que fácil será tu cambio Yo dirás Y a su gracia Dios Gracias Dios Gracias Dios Dios me dio y Jesús me ha crucado Y diréis que a todos Amaréis del buen Señor Dios Amén ¡Gracias! 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 Amén. 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 Si fuera tinta todo el mar y todo el cielo un gran papel Y todo hombre un escritor y cada boca un pincel Para escribir de su amor no bastaría jamás Él me salvó y me lavó y me da el cielo además Amor de Dios lo tanto está inmensurable eterno Por la ciudad escurará inagotable raudal Amor, amor del Dios 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 Gracias.